Vamos a Tijuana. Fíjate que en Tijuana es el único lugar del país donde peso pluma y fuerza rígida valen pa' pura madre. O sea, no venden boletos. No venden boletos porque eso ya lo comprobó la alcaldesa de Tijuana, de Tijuana Monserrat Caballero. Ella ya verificó porque Tijuana sí garantiza la seguridad del público y de los artistas. La de ella no, pero la del público y de los artistas sí la garantiza. O sea, fue por por falta de por no vender boletos. Sí. Y no fue por la narcomanda y las amenazas. No. Que fueron públicas y exhibidas en todos los medios de comunicación que recibió fuerza rígida. No. No. Por parte de un. Cártel de Jalisco Nueva Generación. No. Ah, caray. No, y chica. O sea, en realidad la bronca fue por este. ¿Por qué? Porque no vendían boletos. Porque no vendían boletos. Entonces, por eso, por eso se cancelaron. O sea, las narcomandas es lo de menos. No me crees, ¿verdad? No. Vamos a escuchar a la señora Monserrat Caballero con ochenta mil guaruras. Adelante. Un criminal no marca la agenda porque nosotros no suspendimos el concierto. Si bien es cierto, los grupos no lograron una venta alta. No sé si por eso también esa razón cancelaron porque van los dos del mismo grupo de promotores que no logran más de diez mil boletos. Eso está, ya lo corroboramos nosotros porque me llamó la atención esa situación. La seguridad está garantizada. De tal suerte que el municipio no prohibió los conciertos. Yo podría decir que ahí hay una cuestión entre grupos criminales y los cantantes de narco corridos porque hemos tenido muchísimos conciertos como el de cincuenta mil personas al aire libre con saldo blanco. Entonces, habría que ver qué está pasando ahí y la seguridad está garantizada. Nosotros no suspendemos. Si no hay una venta clara después de hacer un autosabotaje. Efectivamente, porque no hay una venta clara y son de los mismos promotores. Entonces, habría que ver y señalar. Y si sigue pasando esto en Tijuana, lo señalo para todos los promotores de este tipo de cantantes. Yo voy a estar señalando cuánto vendieron, a qué grupo les cantan, etcétera. Así que de Tijuana no se van a estar burlando porque en Tijuana hay mucho cantante que viene a cantar sanamente y sus conciertos están llenos. Adelante. Oye, a ver, de Tijuana nadie se va a estar burlando y aparte la seguridad está está asegurada. Oye, pero ¿no es la señora que vive con un cuartel militar? Sí. Oye, qué ilógico. Entonces, viene un cuartel militar porque no pueden asegurar su. Y todavía de Tijuana no se van a estar burlando. Pues no es de que se burle la gente, es lo que realmente está sucediendo. El crimen organizado no solo está marcando la agenda del entretenimiento, sino también de los bienes raíces. Ya ves que en vez de que se vaya a una casa de un fraccionamiento, se va a un campo militar a vivir. Por miedo, ¿no? Y entonces sus palabras no las entiendo. O sea, definitivamente no creo que que Fuerza Régida no haya vendido boletos. Fuerza Régida y Peso Pluma hoy por hoy son dos de las agrupaciones musicales más exitosas que hay. Donde se presentan es un trancazo. O sea, ponen a reventar, ponen de cabeza y este y obviamente si no estuvieron ahí en Tijuana es porque las amenazas y las narcomantas es lo que impera hoy por hoy. Sí, digo, mejor la señora Montserrat debería poner más atención a todo lo que se está viviendo, a la inseguridad, a la situación del crimen organizado, a las amenazas que se están haciendo, en lugar de estar preocupada que si vendieron boletos o no, la realidad es que sí. Y aparte, ¿a qué grupos le cantan? O sea, ya 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 toma la decisión si está bien que le canten a un grupo del narco, o sea, señora, con que esos grupos no estén activos en la zona de Tijuana y estén afectando a los empresarios, a los negocios, pidiendo derechos de pisos a la población, comprando a las autoridades, comprando a la policía, lo demás es lo de menos, señora. Claro. Quien le cante. Ella quien quiera, yo no lo soy, no es de mi gusto. Yo tampoco. No lo soy. Y mira, tan existe esa situación que simplemente ella vive en un cuartel militar, por miedo. ¿No? Correcto. Entonces no tiene sentido sus palabras, pero bueno, ahí está Montserrat Caballero que ya dice que no vendió boletos, peso, pluma y fuerza rígida y por eso se tuvo que, los empresarios más bien, porque dicen que los empresarios fueron los que tomaron la decisión de cancelar este concierto, ni siquiera ella por no garantizar seguridad tanto al grupo como a la gente que iba a asistir. Claro.